me decía que era de izquierdas compadre y me engañaba y me engañaba si no apoyaba la marea violeta porque rezaba si no apoyaba la marea violeta porque rezaba sanlúcar de barrameda 26 de abril de 2014 plaza del cabildo mientras la marea violeta celebra una concentración en contra de la reforma de la ley del aborto en el mismo sitio a la misma hora y a escasos metros celebran el día de la biblia en esos momentos el señor alcalde del partido socialista víctor mora hace acto de presencia a quien apoyará no sea que extienda los justos sus manos a la iniquidad haz bien o jehová a los buenos y a los que son rectos en su corazón más a los que se apartan tras sus perversidades jehová los llevará con los que hacen iniquidad paz sea sobre israel y sobre palestina que en el mismo sitio para mi mamá para mi mamá estaba rezando con otra persona